Si queréis enteraros de cosas de directos de Switch y de lo que sea, por favor quedaos hasta todo el vídeo, escuchadme atentamente y espero que lo entendáis, ¿ok? Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo que no es un vídeo sobre una opinión, no es un vídeo sobre una noticia, no es un vídeo sobre un rumor, sino que es un vídeo informativo de nuevo sobre el canal y sobre todo enfocado a los directos, ¿vale? Porque ya sabéis que este canal, aparte de hacer vídeos de opinión en el cual pues puedo comentar cosas y mi opinión personal de nuevo sobre algo, pues también hago directos de videojuegos que es una forma en la cual puedo interactuar con vosotros y hablar con vosotros de una forma más directa y más, digamos, humana, ¿no? Dentro de lo que cabe en esta plataforma. Y que este vídeo es para informaros y es sobre todo para dar caña de una cosa que he estado pensando, que he estado planteando y que yo creo que es el momento, ¿no? Para quien no lo sepa que aparte de este canal de YouTube, dispongo de un canal de Twitch en el cual pues hago directos ahí de juegos que incluso nunca habéis visto, como por ejemplo, para que os hagáis una idea, bueno, voy a un Ovatron si los habéis visto aquí, pero por ejemplo juegos como Overwatch. Overwatch aquí yo no lo he enseñado y ahí juego y además bastante, ¿no? Y que me he dado cuenta que en Twitch no hay tanta audiencia, no hay tanta gente que se entere, digamos, de los directos a pesar de que hago bastantes avisos de que estoy en Twitch, etcétera, etcétera. Bueno, la gente no se pasa por Twitch, la gente no le interesa. Y es curioso porque bajo mi punto de vista, incluso para la gente que está en Twitch, es una plataforma que le da muchísimas vueltas en cuanto a directos. Ojo, el tema de comentarios, el tema de funciones, el tema de características, incluso el tema de calidad, de visualización de directos, le da muchísimas vueltas. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando juego a Overwatch, pues a lo mejor tengo unos espectadores bastante bajos y cuando juego a juegos que os interesan bastante, pues os interesa, ¿no? El tema de estar en el directo. Entonces he llegado a una conclusión y es que vamos a hacer una cosa. Mucha gente me está pidiendo directos de Splatoon, de Mario Kart, de Minecraft, de Doom, de juegos de Switch que ya actualmente tengo y que en ocasiones puedo jugar y en ocasiones no puedo jugar. Y he tomado la decisión de que me des directos así, ¿vale? Imagínate un miércoles, me apetece hacer un directo. Pues en vez de hacer un miércoles un directo de Mario Kart 8 de luz en YouTube, voy a hacerlos en Twitch. Voy a hacerlos en Twitch por dos motivos. Primero, porque quiero impulsar mi canal de Twitch. Y mi canal de Twitch necesita ese impulso en el cual vosotros tenéis interés hacia esos juegos que, ojo, la gente que le ha gustado Overwatch u otros videojuegos van a seguir ahí. Incluso también van a estar igual de presentes. Pero si alguien quiere jugar conmigo o quiere verme jugar a juegos como Mario Kart 8 o Espeatún 2, se va a tener que ir a Twitch y verlos. Mucha gente no le gustará esta decisión, mucha gente a lo mejor no estará de acuerdo conmigo, pero yo quiero impulsar mi canal de Twitch. Quiero darle ese amor, porque esto a lo mejor a largo plazo, cuando a lo mejor esto sea más grande, pues a lo mejor tiene más sentido. O incluso porque me gusta más esa plataforma a la hora de hacer directos, pues quiero darle ese, digamos, ese apoyo a mi canal de Twitch. Por lo tanto, he decidido que, digamos, ese tipo de juegos, excepto direct domingos, que los direct domingos siempre va a haber directo los domingos de YouTube, incluso de juegos como Espeatún Mario Kart, de esos tranquilos, ¿vale? A lo mejor puede haber un domingo en el cual puedo jugar a Mario Kart 8, incluso, excepto si es un, por ejemplo, este domingo no juega Bayonetta, porque esa semana salía Bayonetta, ¿no? Pero, por lo general, que puedo hacer juegos de lo que quiera en el domingo, ¿no? Incluso juegos que, sobre todo, me pedís vosotros. Pero el resto de días, pues yo que sé, un miércoles, un martes, un jueves, un domingo, o un sábado por la noche, pues lo voy a enfocar a Twitch. Y es una decisión que he tomado, que yo creo que es la adecuada, y yo creo que a la larga, pues, va a merecer la pena, porque así os acostumbráis a mi, digamos, dinámica del canal, y yo me acostumbro, digamos, a hacer otras cosas en, digamos, en YouTube. Porque va a haber directos, es cierto que va a haber directos aquí en YouTube, pero van a ser de otros videojuegos. Por ejemplo, juegos que a lo mejor consiga, me compre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Bayonetta 2, me lo estoy pasando en campaña, es solamente YouTube, y yo creo que eso es algo positivo, porque da variedad al canal, porque si solo veo todo el rato Mario Kart, Mario Kart, Mario Kart, no va a haber variedad en cuanto al, digamos, al número de vídeos, porque esos vídeos se quedan en el canal. Y no me gusta que sea solo de Mario Kart o solo de Splatoon. Quiero que sea de un poco de todo. Y eso es todo, realmente eso es lo que quiero decir. Quiero darle cariño a mi canal de Twitch, quiero darle también cariño a mi canal de YouTube, porque yo creo que a la larga eso, YouTube lo va, el canal de YouTube va a salir beneficiado, va a salir beneficiado cuando suba cosas nuevas, cuando suba cosas frescas, y yo creo que eso va a ser una buena decisión. Una cosa más, tengo que decir, no tengo un horario concreto de Twitch, siempre lo aviso en mis redes sociales, siempre intento avisar aquí en un vídeo, digo, hey, estoy en Twitch, eso es muy importante, que si no tenéis Twitter, que yo en Twitter lo publico absolutamente todo, incluso pregunto a veces qué juegos os gustaría que jugara conmigo. Aparte de Twitter, también aviso aquí en Twitch, no, en YouTube, qué juego jugar en Twitch, o incluso aquí en YouTube, así que por favor, también estad atentos a mis redes sociales, seguidme en Twitter, ¿vale? Esto es un poco auto-spam, pero es que hace falta, ¿vale? Y eso es todo, realmente quería decir eso, ¿vale? Que de nuevo, si queréis, directo de Minecraft, directo de no sé qué, directo de no sé cuánto, a excepción de directo mingo, secciones o especiales, porque esta semana quiero hacer un especial, ya entenderéis el por qué, ya los de Twitch ya más o menos lo saben, pero si queréis, digamos, un directo que no sea especial, o que no sea del directo mingo, y que sea de Mario Kart, Espeatron, etcétera, etcétera, lo vais a tener que encontrar, sí o sí, en Twitch. Y esa es mi decisión, y espero que lo entendáis, porque al fin y al cabo es mi canal, así que ya está, eso es todo. Me he alargado demasiado, pero yo creo que más o menos se entiende. Hoy va a haber directo de Bayonetta 2, lo vamos a acabar, en Twitch vamos a continuar, o vamos a intentar avanzar en Bayonetta 1, que no es mi juego favorito de los Bayonetta, pero bueno, tendré que hacerlo, porque me apetece, así que bueno, poco más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que por favor me digáis, no me vayáis a decir, no lo hagas, no mejorarlo en YouTube, porque no voy a hacer caso. Es mi decisión, es una decisión que he tomado, y que he estado observando, y es inamomible. Puedo coger sugerencias, puedo tomar ideas, pero la idea de hacer directos de Mario Kart, Espeatron, Doom, Minecraft, Rocket League, etcétera, etcétera, en Twitch, no se va a cambiar. Así que ya está. Espero que os haya gustado, espero que os haya molado este directo, y espero, este directo, este vídeo, y ya está. Es solamente un vídeo informativo, que lo voy a hacer así, sin editar, sin nada. Así que bueno, de nuevo, decidme en los comentarios, alguna sugerencia, si os parece una buena decisión, like si os ha gustado, me gusta si os ha gustado, suscribíos a la camaradería, para que tengamos el próximo vídeo, los próximos directos, y lo dicho, like, suscribíos a la camaradería, y me decís en los comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!